Defendamos los derechos humanos, comportémonos como tales. No hay distinciones, solo personas, con valores fundamentales. Entendamos las causas, seamos personas, todas somos migrantes. O descendientes de migrantes que buscaron esperanza para saciar el hambre. Inmigrante con oferta de trabajo quiere demostrar arraigo y obtener contratación. ¿Un tiempo mínimo de tres años? A seis meses hacemos una reducción. Embajadas con visados de estudios, trabajo y humanitarios, vías seguras de migración. Poner fin a las más de mil muertes en el Mediterráneo, a la mafia y la ilegalización. Despertemos la esperanza, equilibrando la balanza. Vota pensando en el futuro, vota por un mundo más justo. Despertemos la esperanza, política de confianza. Vota tu partido, acceda a nuestra web. Entran por un mundo más justo punto es.